Hola Queeneros, hola Queeneras, espero que se encuentren muy bien. En 1997 me encontraba haciendo zapping en la televisión por cable de mi casa y me encontré con un espectáculo que me llamó mucho la atención. Se trataba de una exhibición de ballet. Y claro, sin quitarle los méritos artísticos, la belleza y el talento de esta danza clásica, también es cierto que muchas veces el ballet puede parecerte eterno, aburrido, y solo esperas que termine de una buena vez para pasar a otra cosa. Pero este ballet que vi por televisión era diferente, comenzando por la puesta en escena que quería destacarse de lo preestablecido, combinando aspectos modernos con clásicos. Y sobre todo contaba con una música que no era ajena a mí, la música de Queen. Queen más Bellart, Ballet for Life, podría definirse como un homenaje, un regalo hacia dos personajes, Freddie Mercury y Jorge Don. El primero, ya todo el planeta lo conoce, Mercury fue un artista que junto a Queen combinó el rock y la música clásica, llevándolo a un nivel nunca antes visto. Y se podría decir que otro de los sueños de Mercury era llevar el ballet a las masas, una idea loca que mucha gente lo tomó en broma. Incluso el famoso Sid Vicious del grupo Punk Sex Pistols, no dudó en burlarse de Mercury en 1977, en el estudio de grabación donde Queen estaba trabajando en el álbum News of the World. ¿Eres tú el tipo que quiere llevar el ballet a las masas? Se le preguntó en tono burlón Sid Vicious a Mercury, y por supuesto, Freddie no se quedó callado y le respondió, sí, y tú debes ser Simon Ferocious, ¿verdad? Para luego agarrarle de la chaqueta de cuero y darle un pequeño empujón. Quizás este pequeño roce entre Sid y Mercury pudo llegar a mayores, pero no fue así, se quedó como una pequeña anécdota. Y el tiempo obviamente le dio la razón a Mercury y a Queen, pues su música es sinónimo de rock, pero también de música clásica, una música que no podía estar ajena en una danza clásica como el ballet, y en un espectáculo llamado Queen más Béjar, Ballet for Life. Pero dijimos que este espectáculo también fue dedicado a otra persona, Jorge Don, un bailarín argentino fallecido en 1992. Debido a su gran talento, Jorge Don es considerado como uno de los bailarines más icónicos del siglo XX, tanto así que Maurice Béjar, el famoso bailarín y coreógrafo francés nacionalizado suizo, llegó a inspirarse en él y a ponerlo como su bailarín principal en sus espectáculos. Freddy Mercury y Jorge Don, un músico y un bailarín de profesión, dos personas que quizás a simple vista podría pensarse que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero ambos sentían una pasión por el arte, por lo clásico, ambos se expresaban sobre el escenario y amaban lo que hacían, y también la vida quiso que ambos coincidieran en otro aspecto un poco más triste, ambos fallecieron a causa del SIDA, uno en 1991 y el otro en 1992. Por eso, es muy emocionante para mí que Queen más Béjar, Ballet for Life, llegue este 6 de septiembre en formato DVD, Blu-ray y digital a todo el mundo. Como su nombre lo dice, es un ballet por la vida, es el homenaje a dos personas que aunque físicamente ya no estén aquí, viven, viven en la música que compusieron y cantaron, viven gracias a la danza y al arte. En su momento, Maurice Béjar, que ya falleció en el 2007, dijo que lo veía como un ballet alegre, no siniestro ni derrotista, que no es un ballet sobre la muerte, sino sobre gente que murió muy pronto. Dijo que con este trabajo quiso traer de vuelta la vida a Freddie Mercury, y que con esta intención creó un deleite para los fans de Queen y del ballet por igual. Y a su vez, Brian May declaró que el ballet siempre tuvo una fuerte conexión espiritual con Queen, por eso el tema principal de la coreografía se centra en la vida y su triunfo sobre la muerte, y cada canción refleja perfectamente el estado de ánimo que se quiere transmitir en ese momento. Como dijimos, el estreno de este espectáculo fue en enero de 1997, en el Théâtre de Chilote, y tuvo algunos invitados de lujo, como Madame Chirac, política francesa y esposa del expresidente Jacques Chirac, Elton John y los tres miembros sobrevivientes de Queen, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Queen Masbeja Art Ballet for Life de la Eagle Vision llegará este 6 de septiembre con dos reportajes, el primero es un documental donde se narrará cómo se formó este espectáculo, los atuendos que se usaron de la firma Versace, lo bueno del rock y la danza, etc. Y también contará con algunas participaciones de Brian May, Roger Taylor y Wayne Sleep, entre otros. Y aquí quería hacer un pequeño paréntesis hablando un poco de Wayne Sleep, un ex bailarín inglés, director, coreógrafo y actor, que en el 2017, mientras se encontraba participando en el Celebrity Big Brother inglés, lo que sería el gran hermano VIP o de las celebridades para nosotros, le confesó a algunos inquilinos de la casa que fue Freddie Mercury, uno de los que le aconsejó de hacer coming out, es decir, salir del closet. Una cosa bastante curiosa visto que Freddie en ese sentido era bastante reservado y me parece extraño que una persona así le aconseje a otra de confesar su homosexualidad. Pero bueno, según Wayne, por ese tiempo recibió este consejo de Mercury pero no lo llevó a cabo, y más o menos a los 40 años recién hizo pública su homosexualidad. Y Wayne le siguió diciendo a algunos inquilinos de la casa que recordaba a Freddie como una persona increíble, generosa, al cual le gustaba mucho la ópera y frecuentaba el teatro para verlos bailar, y fue así como lo conoció. También les recordó el shock y el dolor que probó al enterarse de que Mercury había muerto a causa del SIDA. Pero lo más curioso de la confesión de Wayne Sleep, ahora con 70 años, es que el cantante y bailarín, Ginuwine, una de las personas a las cuales Wayne le estaba contando este episodio de su vida, declaró que jamás había oído hablar de Freddie Mercury, lo que ocasionó una serie de comentarios negativos hacia él por redes sociales, porque claro, ¿cómo es posible que el nombre de Freddie Mercury nunca haya llegado a los oídos de Ginuwine? ¿Y quién diablos es Ginuwine? El segundo reportaje de este lanzamiento del 6 de septiembre será una presentación del Ballet for Life en 1997, dirigido por Maurice Bejard y David Mallet, el cual dirigió algunos videoclips de Queen como Bicycle Rise, Radio Gaga, I Want to Break Free y el videoclip The Great Pretender de Freddie Mercury como solista. Además, la edición de lujo de este lanzamiento contará con un libro ilustrado de tapa gruesa de 36 páginas con fotos y descripciones de lo que fue este espectáculo. Se burlaban de Freddie Mercury de querer llevar el ballet a las masas, pero ya saben, muchas veces el que ría al último ríe mejor. Este 6 de septiembre a disfrutar todos de la buena música, de la danza clásica y de la vida. Gracias por ver el video, esperaré sus comentarios acerca de este lanzamiento de Queenmas Bejard Ballet for Life. ¿Se lo comprarán? ¿Conocían al tal Ginuwine? Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.